Os quiero enseñar la mochila Fox Camolite Bar Rubag, la cual es bastante interesante. Por un lado tiene una tapadura, la cual podemos utilizar como mesita para apoyar cosas. Aquí cuenta con un bolsillo grande donde podemos tener todos nuestros accesorios. En la parte delantera tiene otro bolsillo en la cual podemos acceder por la parte de aquí en las cosas de abajo. En los laterales cuenta con dos bolsillos bastante amplios donde podemos tener cosas como en este caso tengo la báscula. En el otro lado lo mismo donde tengo más accesorios como bolsos o linternas. Cuenta con asar de neopreno y en este caso una funda entre el camolite 3D acolchada también se puede desmontar y luego en la parte trasera cuenta con un bolsillo el cual podemos acoplar a nuestro carro de transporte. Para más información visita la página foxint.com